8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Estás frente a el nuevo animal de El Salvador Esto es el regreso de El Deprenador El Deprenador Ok, buenas noches amigos de Cahucla Como siempre, cada mañana, cada día Después de cada comida Después de cada amanecer Es de darle gracias a Papá Dios Gracias a Dios Por un día más de vida Un día más de energía Música Y la tecnología de punta Gracias por permitirnos estar nuevamente en lo que nos encanta hacer En poner a bailar toda la juventud de nuestro lindo pulgarcito de América Lo que es El Salvador Esta noche compartiendo Una noche única, mágica Especial Con los amigos de la juventud Que queremos mucho La juventud de Atacupla Señores, se acompañan en cabina Amigo y servidor Dennis Gallardo Más adelante Más adelante viene Alex Rivera Controlando el nuevo Light Show Se acompaña el compadre Douglas Fuentes Y en los visuales Nos acompaña el chino ¿Qué onda el chino? Buenas noches Buenas noches Douglas Señores, solamente 5 dólares Entraba general Esto se va a poner buenísimo Nos sentimos contentos Atacutla De estar contigo Gracias a toda la juventud De esta hermosa ciudad Atacutla Saludos especiales también A mi tremendo amigaso Edwin Asensio Toda su familia Toda la juventud Que siempre nos apoya Gracias Por confiar una vez más En este proyecto Que se llama Depredador Sin más preámbulos Comenzamos señores Más adelante Hay cervezas Que están bien frías Musicón del bueno Bienvenidos Al nuevo animal de El Salvador Depredador Búblos Búblos Sigue los sonidos, sigue el animal del sapoar Bienvenidos a los que vienen llegando señores Solamente a toda la juventud Quien nos encanta poner a bailar A Cagutlo Sonsonate